El Evangelio de San Marcos Cierto día, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a Él a cualquier parte donde sabían que se encontraba. Y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la orla de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La verdad es que hoy es un tema muy manido, muy llevado y traído, el de la dignidad humana. Los derechos humanos hoy son reclamados, son pedidos, estudiados y se dice que defendidos, aunque ello nos lleva a sonreír un poco, como con la ironía de saber que eso no se cumple. Pero precisamente Jesús en el Evangelio que nos muestra que Él ha venido a devolverle al hombre su dignidad. La dignidad de Hijo de Dios. Por eso se dice que Él entonces sanaba a todos los que se le acercaban, le tocaban, le trataban. Les daba un aire nuevo, les daba un verdadero conocimiento de su propia grandeza. Por eso dice San Irineo, la gloria de Dios es que el hombre viva. O dicho de otras maneras, el hombre vivo es la gloria de Dios. Por eso tenemos que luchar para que el hombre, el ser humano, viva, pero viva dignamente. El Señor ha venido a renovar al hombre. Y lo que es más importante, nos invita a nosotros a trabajar de igual manera. Por eso hoy preguntémonos, ¿qué puedo hacer por los demás esta semana? ¿Qué puedo yo hacer para volverlos dichosos? ¿Para que se sientan felices, como hacía Jesús, con todos aquellos que le rodeaban y le encontraban? Señor, ¿qué puedo hacer para hacer dichosos, para hacer a los demás buenos, felices, dignos, contentos de vivir? Señor, ayúdanos para que nosotros hagamos que muchos te conozcan y por lo tanto vivan dignamente. Porque tu gloria está en que el ser humano viva. Que te bendiga el Señor en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!